Hola, mi nombre es Fred y vamos a reaccionar al siguiente clip. Hello, me llamo a ver el plan y pa' clip. Las robamaridos no existen. Claro que sí, ¿só que ella roba corazones? No, políticamente la frase roba corazones es una expresión de ternura que se acoge por una persona que por sus cualidades nos atrae mucho y se adueña de nuestros sentimientos. Pero, las robamaridos son mujeres en este caso cómplices de una destrucción familiar. No se roban al marido, solo confirman una mala relación por parte del esposo en el matrimonio. Si existen, y te lo demuestro con el siguiente playback clip. Berta, espero no te creas eso en serio. No, mira entonces este. No, Berta, ponte en serio. Mientame esta. No me consta. Además, tanto es responsabilidad del hombre como de la mujer de mantener una sana relación. No roban maridos. Aprovechan la ocasión. Demuéstralo. Voy a seguir tu jueguito. Mejor te doy un ejemplo con un clip. Vecina. Ya, vente de aquí que ya no te quiero. Lárgate. Lárgate. Ya no le sirve, vecina. Ya no le sirve. Vete que para adentro que ya sí me sirve. Usted no se metiche. Váyase por allá. Vaya a cocinarle. Váyase. Eso es tatuado. De las que yo hablo, no se arrepienten de nada. Sí. Le quita el marido a la otra y después le pide a Dios que bendiga su relación. Puta, pero cristiana la perra. Esa. Esa es una frustrada blanca sumisa. No, Berta. Toda acción provoca una reacción. Y si volvemos al inicio, en este clip se nos presenta una consecuencia por haber alborotado una relación inestable. No se justifican dichos actos. El valor y la integridad deben prevalecer. Lo siento, papi, pero si no se cuidan lo que se tiene, alguien más lo aprovecha. De acuerdo, pero ¿qué tal si vemos los dos lados de la moneda? Tú siempre el amargado. No. No. No.